F de X igual a X cuadrado más AX, si X es menor o igual que 2, y X más B partido de X menos 1, si X es mayor o igual que 2. Calcula A y B, para que sea derivable, si te preguntan que sea derivable nada más, además de derivable tiene que ser continuo. Tal, para que sea continua, ¿dónde salta? En el 2. Hay que tener cuidado, como siempre, de ver que esta, el problema que tiene es en el 1. Tiene un problema en el 1, pero no pasa nada porque está definida a partir del 2. ¿Vale? No, esta no es continua en el 1, pero como no está definida en el 1, sino del 2 para allá, el 1 no entra. Entonces no hay problema. O sea, que esta es continua en el intervalo, porque es un polinomio y esta también. ¿Vale? Entonces el límite, hay que hacer el límite cuando X tiende a 2 por la izquierda. El límite cuando X tiende a 2 por la derecha. Y F de 2. Para ver si es continua, pues dicen que es derivable, pero para que sea derivable tiene que ser continuo. ¿Vale? Entonces, 2 por la izquierda es 4 más 2A. 2 al cuadrado más A por 2. Y por la derecha, 2 más B partido de 2 menos 1, que es 2 más B. Y F de 2 no está al igual. ¿Vale? Dejaría 4 más 2A. Pues estas dos expresiones tienen que ser iguales. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! Y ahora para que sea derivable Hay que hacer la derivada La derivada de esta es fácil Y la derivada de lo de abajo es Derivada de lo de arriba, la voy a hacer de aquí 1 por esto sin derivar, menos Esto sin derivar por la derivada de esto Esto quedaría X menos 1 menos X menos B partido de X menos 1 al cuadrado Entonces esto sería Menos 1 menos B partido de X menos 1 al cuadrado Si X es mayor que D Para que sea derivable El límite cuando X tiende a 2 por la izquierda es la derivada Tiene que ser igual el límite cuando X tiende a 2 por la derecha es la derivada Y tiene que ser la derivada en ese punto 2 por la izquierda sería sustituir 2 aquí 2 por 2 más A A más 4 2 por la derecha sería sustituir 2 ahí Sería 1 Y el igual es este A más 4 Entonces me queda por aquí que A más 4 Tiene que ser igual a menos 1 menos B Y aquí tengo dos ecuaciones con dos en cuenta ¿Vale? Vale No hay que resolver el sistema Le queda 2A menos B Pasa el B restando igual a menos 2 Y A más B Igual a menos 5 Aquí me queda que A es igual a menos 5 menos B Pustituda y me queda Menos 10 Menos 2B Menos B igual a menos 2 Queda menos 3B Igual a 8 B igual a menos 8 tercios Ya sería Menos 5 más 8 tercios Menos 7 tercios Patrón 5 tercios Más de la foto Más de la foto Más de la foto